rodeado de miles y miles de millones de estrellas. De repente, ves a lo lejos una masa brillante y arremolinada de gas y polvo. Se trata de la Vía Láctea, nuestro hogar en la inmensidad del universo. Se calcula que nuestra galaxia contiene más de 100.000 millones de estrellas y tiene unos 100.000 años luz de diámetro. En otras palabras, si viajáramos a la velocidad de la luz, tardaríamos 100.000 años en cruzar la Vía Láctea de un extremo al otro. Son un par de billones de kilómetros. Y no es solo una colección de estrellas y de gas. Es un sistema dinámico en evolución. De hecho, la Vía Láctea se mueve por el espacio a una velocidad de unos 2 millones de kilómetros por hora. Uno de los aspectos más fascinantes de nuestra galaxia es su forma. Es una galaxia en espiral, lo que significa que parece un disco con una protuberancia central y brazos en espiral. En estos brazos es donde nacen nuevas estrellas y también donde hay una buena cantidad de polvo y gas. Nuestro sistema solar se encuentra en uno de estos brazos espirales y es como una pequeña mancha en el gran tapiz cósmico de la Vía Láctea. Está a unos 26.000 años luz del centro. Una distancia bastante larga, ¿verdad? El sistema solar también se mueve por la Vía Láctea orbitando alrededor del centro galáctico de tal manera que tarda unos 230 millones de años en dar una vuelta completa. Imagínatelo, desde la época de los dinosaurios solo hemos dado la cuarta parte de una vuelta. La posición del sistema solar en la galaxia afecta a nuestra vida de muchas maneras. Por ejemplo, en la cantidad de radiación y rayos cósmicos a los que estamos expuestos e incluso en la probabilidad de recibir impactos de asteroides. Además, gracias a nuestra ubicación podemos disfrutar de unas vistas increíbles del universo que nos rodea. Desde nuestra posición privilegiada en la Vía Láctea podemos ver otras galaxias, nebulosas y cúmulos estelares con un detalle impresionante. Además, formamos parte de un vecindario muy interesante con muchas estrellas cercanas con planetas. Así que somos afortunados. Pero, ¿qué pasaría si no tuviéramos tanta suerte? ¿Y si la Tierra estuviera situada en el centro de la galaxia? El centro de la Vía Láctea alberga una región del espacio llamada Protuberancia Central y está repleta de estrellas. Es como una bola de discoteca pero en lugar de espejos brillantes está cubierta de estrellas solo que esta bola es realmente enorme tiene unos 10.000 años luz de diámetro. El centro de la Vía Láctea también alberga algunos ambientes extremos que harían temblar hasta el astronauta más valiente. Las partículas de alta energía y los campos magnéticos podrían dañar los equipos electrónicos de las naves espaciales. Los campos de radiación intensa son capaces de freír todo lo que encuentran a su paso. Así que no es precisamente un lugar amigable para la vida tal y como la conocemos. Así pues, si la Tierra estuviera situada en algún lugar cercano al centro de la Vía Láctea sería un lugar muy diferente. Veamos, en primer lugar la radiación. Como mencionamos, en el centro de la Vía Láctea la radiación es terriblemente potente y en esas condiciones la vida en nuestro planeta sería muy difícil si no imposible. Es cierto, contamos con el campo magnético de la Tierra. Es como un escudo gigante que nos protege de la radiación, pero ¿podría protegernos si estuviéramos situados en el centro de la Vía Láctea? Por desgracia, la respuesta es no. Es como intentar usar un paraguas diminuto para protegerse de una gran tormenta, así que sería una victoria fácil para la radiación del centro galáctico. Pero no todo es pesimismo. Hay algunos organismos valientes capaces de adaptarse a altos niveles de radiación. Hemos visto que la vida en la Tierra ha evolucionado para sobrevivir en cualquier lugar, desde las profundidades del océano hasta los polos helados del planeta. Así que imaginemos qué pasaría si evolucionáramos de algún modo para sobrevivir en estas duras condiciones. Imaginemos a seres humanos con una piel dura y escamosa que los proteja de la radiación y plantas con estructuras únicas que les permitan prosperar en ese ambiente radioactivo. En ese caso, la radiación de todas maneras podría tener efectos espeluznantes sobre nosotros. Por ejemplo, podría dañar las moléculas de ADN y provocar mutaciones. Imagina un mundo en el que las plantas crecieran con cinco hojas en lugar de cuatro, los animales tuvieran un pelaje de colores extraños o las personas tuvieran ojos de colores insólitos u otros rasgos únicos. Y estos son solo algunos de los mejores ejemplos, no hablemos de los más problemáticos. Además, podría provocarnos algunos cambios metabólicos. Tal vez nuestro cuerpo podría procesar los alimentos más rápido, lo que podría dar lugar a tasas de crecimiento más altas y tamaños más grandes. Las plantas crecerían altas y gruesas y los animales serían mucho más grandes de lo habitual. Hay algunos organismos en la Tierra que son capaces de emitir bioluminiscencia. Gracias a altos niveles de radiación, estos organismos brillarían mucho más que en la Tierra. Imagínate pasear por un bosque de noche y ver árboles, setas e incluso insectos brillando con una inquietante luz azul o verde. Terrorífico y a la vez sorprendente, ¿verdad? Pero pasemos al siguiente gran cambio, la gravedad. La gravedad en el centro de la Vía Láctea es increíblemente fuerte. Todo gracias a un agujero negro supermasivo que tiene unos 4 millones de veces la masa del Sol. Este agujero negro se llama Sagitario A y sí, ahora es nuestro vecino. Estupendo. Y suponiendo que no nos trague el agujero negro o que no nos aplaste esta gravedad increíblemente fuerte, en la Tierra habría muchos terremotos y erupciones volcánicas. Sagitario A es como un matón gravitacional tirando y tirando de todo a su paso. Si sobreviviéramos a esto habría una épica competición de surf todos los días con un extra de emoción que consiste en arriesgar tu vida. Y olvídate de huir del planeta, ya no habría lanzamientos fáciles de cohetes y los objetos no serían los únicos afectados por la gravedad. El tiempo fluiría de forma muy diferente para nosotros. Según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo pasa más despacio en las zonas de alta gravedad. En otras palabras, los terrícolas envejeceríamos más despacio que alguien que estuviera lejos del centro de nuestra galaxia. Además, el centro de la Vía Láctea es un lugar muy concurrido. Estrellas, planetas y otros objetos celestes se mueven allí a velocidades altísimas y sus posiciones cambian constantemente. En otras palabras, despídete de la navegación satelital. Los sistemas de GPS probablemente no serían fiables debido a las potentes fuerzas gravitatorias y a la alta radiación. Así que si te pierdes en un bosque que brille en la oscuridad con unos animales espeluznantes, buena suerte. Pero, no todo es malo. El centro también alberga nubes moleculares. Estas son las regiones del espacio donde nacen nuevas estrellas y la Vía Láctea suele ofrecer unas vistas asombrosas. Por ejemplo, la nebulosa de Orión y la nebulosa del Águila, visibles con telescopios o incluso con unos buenos prismáticos. Así pues, si la Tierra estuviera situada en el centro de la Vía Láctea, tendríamos un asiento en primera fila para asistir a algunos de los acontecimientos cósmicos más espectaculares. ¿No sería increíble? Para resumir, si estuviéramos en el centro de la galaxia, la Tierra sería un lugar muy diferente. Por supuesto, todos comprendemos que nuestro planeta no habría sobrevivido a semejante cambio, pero resulta muy interesante imaginar cómo sería nuestra vida si estuviéramos allí. Y a juzgar por lo que acabamos de comentar, no sería muy bonita. Así que atesoremos y apreciemos nuestro pequeño y tranquilo sistema solar. Este es nuestro hogar, el planeta Tierra y su satélite, la Luna. Alejémonos un poco y aquí está nuestro sistema solar. Un poco más, la galaxia de la Vía Láctea. Y somos un pequeño punto entre un número infinito de estrellas. Ahora, aún más lejos, un cúmulo de galaxias, puntos y remolinos en el espacio sin fin. Además, está el supercúmulo de la Niaquea. El pequeño punto aquí es nuestra galaxia. Sigamos. Supercúmulo Hidra Centauro. Enormes cúmulos que comprenden miles de galaxias no son más que una mota desde aquí. A continuación, el supercúmulo Pavo Indus. Esta es una zona de 200 millones de años luz de ancho. Podemos alejarnos hasta que veamos todo el universo observable. Cada pequeño punto aquí en realidad contiene miles de galaxias y cuatrillones de estrellas. Los científicos especulan que nuestro universo puede parecer una burbuja. Y esa burbuja podría chocar con otro universo. Sí, podrían existir otros universos. En realidad, incluso un número infinito de estos. Todos ellos podrían haber aparecido después del Big Bang. La colisión entre ellos tampoco es imposible. Al menos podría haber sucedido antes y la prueba está aquí, en dirección a la constelación Eridanus. Este lugar se llama Supervacío de Eridanus. Tiene unos mil millones de años luz de ancho. En comparación, el ancho de toda nuestra galaxia es de solo unos cien mil años luz. No hay absolutamente nada en este lugar y puede ser un rastro de una antigua colisión entre nuestro universo y otro. Los científicos creen que pasaban uno al lado del otro, cuando la distancia entre ellos era mínima. Las fuerzas gravitatorias de las burbujas comenzaron a traerse entre sí, como dos gotas de agua que intentan conectarse cuando están cerca, pero la velocidad de los universos era demasiado alta para que siguieran interactuando. Así que el otro universo arrancó un trozo de nuestra burbuja. Podría haber unas 10 mil galaxias en ese vacío, y todas ellas fueron destruidas o tomadas por el otro universo. Viajemos al borde de nuestro universo para ver cómo pudo haber ocurrido esta colisión. Estamos a 10 mil millones de años luz de nuestro hogar. Aquí, en otra galaxia, vemos asombrosas nebulosas de diferentes colores y formas. Y si miras en la otra dirección, hay un enorme muro moviéndose hacia nosotros. Todas estas chispas brillantes en él son galaxias enormes a punto de chocar con nosotros. Pero de hecho es un espejo gigantesco que solo refleja nuestro universo. Aquí, el espacio-tiempo se distorsiona y comienza a ser arrastrado hacia otro universo a una velocidad tremenda. Las leyes habituales de la física pueden simplemente dejar de funcionar en este punto. La gravedad puede desaparecer y con ella, todas las estrellas explotarían y las personas en la superficie de los planetas quedarían suspendidas en la ingravidez. Pero si los universos no se evitaran sino que chocaran directamente entre sí, las cosas serían mucho más aterradoras. La enorme cantidad de energía de colisión probablemente causaría una explosión increíble. Su fuerza simplemente destruiría todo en nuestras burbujas. Aún así, las dos burbujas también podrían comenzar a fusionarse. Al principio todas las galaxias en los bordes de los universos se comenzaría la fusión. Las galaxias comenzarían a moverse caóticamente, volarían una junto a otra, se romperían, chocarían y explotarían. La colisión de dos galaxias es un accidente de enormes proporciones y podría sucederle a nuestro hogar muy pronto. En términos espaciales la galaxia de Andrómeda se dirige hacia nosotros. Es una galaxia espiral de aproximadamente el doble del tamaño de la nuestra. Y hay alrededor de un billón de estrellas ahí, que es el doble que en nuestra vía láctea. En el mismo centro de esta brillante galaxia acecha una bestia oscura, un agujero negro. Su peso es 2 y 8 ceros la masa del sol. Gigantes rojas cientos de veces más grandes que nuestro sol. Púlsares que emiten enormes cantidades de energía como 109 kilómetros por segundo. Un viaje de Nueva York a Los Ángeles a esa velocidad solo tomaría medio minuto. El disco de Andrómeda ya se puede ver a simple vista en las noches sin luna. A medida que pase el tiempo se hará aún más grande. A medida que Andrómeda se acerque a nosotros, su fuerza gravitacional comenzará a estirar los brazos de nuestra galaxia espiral y comenzará a relajarse. Las estrellas y los planetas perderán sus órbitas. Un escenario posible es que un asteroide desconocido o incluso un planeta enano de la galaxia de Andrómeda se estrelle contra la Tierra a una velocidad increíble. Nuestro planeta explotará como un globo por ese impacto. Otra opción involucra colisiones estelares. Nuestro Sol estaría frente a primero le robará las capas superiores livianas y luego las comerá como si fuera un espagueti o incluso como un rigatoni. Cuando una estrella grande alcanza su peso crítico estalla esta explosión destruirá todo a su alrededor incluido nuestro sistema solar. Quizá la onda expansiva llegue incluso a otras estrellas vecinas. Otro escenario más es que nuestro sistema solar será arrojado al cabeza como una onda. Luego sueltas la cuerda y lanzas la pelota por los aires. Esto es lo que sucederá con el sol y todos los planetas que lo rodean. Nos encontraremos en un espacio oscuro y frío, pero la vida en la tierra no se verá afectada. Todavía tendremos nuestra estrella brillante para mantenernos calientitos. La única desventaja es que todas las estrellas de nuestro cielo nocturno desaparecerán. Y la posibilidad más probable es que la fusión de dos galaxias gigantes no tenga ningún efecto sobre nosotros. La cuestión es que la distancia entre las estrellas y los planetas en el espacio es enorme. Entonces todos pueden simplemente mezclarse y formar una nube gigante. Sería como palear arena fina a través de un gran colador. Los objetos no interactuarán entre sí, pero lo más interesante ocurrirá con los agujeros negros en el centro de nuestras galaxias. En este momento hay un denso grupo de polvo de estrellas y estrellas a su alrededor. A medida que Andrómeda y la Vía Láctea se acerquen comenzarán a bailar entre sí. ¿Será el twist o el foxtrot? Cuando los agujeros negros se acerquen comenzarán a tragarse toda la materia que los rodea. Miles de millones de toneladas de polvo de estrellas de colores, asteroides y partículas estelares volarán hacia el centro de cada agujero negro. Puede parecer que este proceso ocurre muy lentamente, pero es una ilusión. Los objetos super pesados como los agujeros negros deforman la cuadrícula del espacio-tiempo. Entonces, meses, en realidad se han ido. Cuando los agujeros negros finalmente se unen, se fusionan en un agujero negro super gigante, pero su masa es ligeramente menor que la masa combinada de los dos monstruos oscuros. Parte de su peso se transforma en energía en la colisión. Esta energía se libera con tanta fuerza que sus ondas se pueden sentir en otras galaxias. Ahora, un enorme agujero negro reúne a su alrededor todo este núcleo denso y caliente de las dos galaxias. En algún momento el agujero negro se siente lleno y arroja poderosos chorros de energía al espacio. Esto se llama núcleo galáctico activo. Es uno de los fenómenos más brillantes del universo y la fuente de radiación electromagnética más poderosa jamás conocida. Estos chorros pueden tener más de 5.000 años luz de largo. En comparación la distancia de la Tierra a la estrella más cercana próxima a Centauri es de sólo 4,2 años luz. Y la explosión que acompaña a los chorros tiene el poder de 100 explosiones de supernova. Vaya, me sorprende. La onda expansiva de este evento podría incluso alcanzar los bordes de una nueva galaxia. Y este estallido sería visible desde millones de años luz de distancia. Ahora hay densas nubes de polvo multicolor en el centro de las galaxias fusionadas. El peso de estas nubes es tan grande que comienzan a encogerse y tomar forma redonda. Gradualmente se vuelven tan pesadas que comprimen el núcleo y comienzan reacciones nucleares en su interior. La temperatura empieza a subir y pronto brotan de la niebla y forman mundos nuevos y calientes. En este punto los brazos de las dos galaxias que se retiraron anteriormente vuelven lentamente a su forma anterior. El centro super pesado de nuestra galaxia tiene tal fuerza gravitacional que afecta a estrellas y nebulosas a cientos de miles de años luz de distancia. Los brazos de la galaxia giran de nuevo y vemos la galaxia nueva y terminada la lactómeda o lactrómeda. Oye ¿qué tal la viandrolactómeda? Bla 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 Bueno eso es muy difícil de decir. Un estudio reciente sugiere que el universo es similar a tu cerebro solo que a una escala mucho mucho mayor. La red neuronal de este órgano contiene unos 86 mil millones de neuronas. El universo observable tiene al menos 100 mil millones de galaxias. Tanto estas como las neuronas tienen una estructura similar. Se trata de una compleja red de nodos que enlazan largas fibras en forma de hilo. Pero en cada uno de estos sistemas las fibras constituyen apenas un 30% de la masa total y el 70% restante es agua en el cerebro o energía oscura en el universo. La forma en que en ambos casos el proceso sigue los mismos principios físicos. Al mismo tiempo algunos investigadores afirman que el parecido entre el cerebro y el universo es solo superficial. Tu mente percibe pequeños detalles y los une. Y luego llega a una conclusión que no tiene nada en común con la realidad como el cerebro es un mini universo. Dentro de miles de millones de años es probable que el universo se expanda tanto ninguna estrella en el cielo. Para convertir la Tierra en un agujero negro habría que apretarla hasta que tuviera el tamaño de una canica. Y si quisieras que el Sol se convirtiera en un agujero negro tendrías que comprimirlo hasta que no tuviera más de 6 kilómetros de diámetro. Una galaxia con brote estelar es una que está formando toneladas de estrellas nuevas a una velocidad vertiginosa. Suele ocurrir después de que dos galaxias se fusionen en una. Mientras que la Tierra solo tiene un satélite natural, Júpiter está rodeado por al menos 79 lunas. En el universo no solo hay planetas enanos, sino también galaxias enanas. Estas tienen entre mil y algunos miles de millones de estrellas. A modo de comparación, la Vía Láctea está formada por entre 250 y 400 mil millones de estrellas. Un agujero negro super masivo situado a 250 millones de años luz de la Tierra emite el sonido más profundo jamás detectado en un objeto del universo. Es mil billones que es uno con quince ceros de veces más profundo de lo que puede escuchar el oído humano. Es un Júpiter caliente. Se trata de planetas gigantes y abrasadores con una masa similar a la de Júpiter. En Kelt 9b el calor es tan grande en el lado diurno del planeta que desgarra las moléculas. Cualquier líquido que flota en el espacio exterior se forma en una esfera. También ocurre en la órbita terrestre baja. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene una extensión de más de 105.000 años luz. Todos los planetas del sistema solar cabrían entre la Tierra y la Luna con algo de espacio de sobra. Los agujeros negros espaguetizan las cosas. Esto ocurre cuando algo supera el punto de no retorno. Entonces la atracción gravitatoria del agujero negro comienza a estirar este objeto en una dirección y lo aprieta en fue la galaxia Remolino. Sus largos brazos están formados por gas y estrellas y todo está salpicado de fino polvo espacial. Cuando estás en la Tierra solo puedes ver el 5% del universo. Una estrella que se acerque demasiado a un agujero negro puede ser destrozada por su fuerza gravitatoria. Wasp 12b es un planeta gigante a 1400 años luz de la Tierra. Está formado principalmente por gas. Por desgracia el planeta está condenado. Orbita demasiado cerca de su estrella madre. En unos 10 millones de años Wasp 12b será tragado por su codicioso sol. Nuestra Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, su vecina más cercana, se encontrarán en algo menos de 4.000 millones de años. Cuando choquen formarán una enorme galaxia elíptica. Una de las lunas más pequeñas de Saturno, Encélado, refleja casi el 90% de la luz del Sol. Esto hace que sea uno de los objetos más brillantes del sistema solar. Pero como refleja la luz solar en lugar de absorberla, las temperaturas en la superficie helada de Encélado descienden hasta menos 200 grados Celsius. La montaña más alta del sistema solar es el Monte Olimpo en Marte. Es tres veces más alta que el Monte Everest. Si estuvieras en la cima del Monte Olimpo, sus laderas quedarían ocultas por la curvatura del planeta. En nuestro sistema solar, Mercurio y Venus son los dos únicos planetas sin lunas. Los científicos que planean enviar droides a Marte quieren cargar las máquinas con mucho equipo pesado. Además, los droides se construirán con materiales más resistentes, todo ello debido a la gravedad relativamente baja del planeta rojo. Todo en Marte es casi tres veces más ligero que en la Tierra. La mayor luna de Plutón tiene la mitad del tamaño del propio planeta enano. Esto hace que Caronte, así se llama la luna, sea el mayor satélite conocido en relación con el tamaño de su progenitor. Hay pelotas de golf en la luna. Fueron lanzadas durante la misión Apolo 14. Los matemáticos afirman que podrían existir agujeros blancos, aunque los científicos aún no han encontrado ninguno. Si te encontraras con un agujero blanco, no podrías entrar en él desde el exterior, pero verías la luz y la materia que se escapa de su interior. En nuestro planeta, una rotación completa dura un día, pero el Sol es tan enorme que necesita de 25 a 35 días terrestres para dar una vuelta sobre su eje. Y la Luna no es una esfera perfecta, tiene una forma más parecida a la de un huevo debido a la gravedad de la Tierra. Los trajes espaciales protegen a los astronautas de las enormes diferencias de temperatura durante los paseos espaciales de menos 60 a 120 grados celsius. Una estrella de neutrones nace tras el colapso de una supernova. Después de nacer, gira extremadamente rápido, unas 60 veces por segundo. Pero este ritmo puede crecer a veces hasta 600 veces por segundo. En 2007, los astrónomos comenzaron a recibir señales de radio ultra brillantes y ultra fuertes, bautizadas como ráfagas rápidas de radio, procedían de algún lugar situado a miles de millones de años luz. Cuando los astronautas están en el espacio, suelen ver destellos de luz aleatorios. Se producen cuando los rayos cósmicos golpean el nervio óptico del ojo. Si tú viajaras alrededor del ecuador de Plutón, sería la misma distancia que caminar desde Roma hasta la siete años luz de la Tierra, verías que el planeta brilla. Se debe al calor que ha quedado tras su formación. El color del planeta es un magenta apagado como una flor de cereza oscura. Júpiter tiene el día más corto de todos los planetas del sistema solar. Solo dura 9 horas y 55 minutos. Debido a su rápida rotación, Júpiter no es una esfera perfecta, es un poco aplanado. Venus tiene más volcanes que cualquier otro planeta del sistema solar. Hay al menos 1.600 en su superficie, pero la mayoría están extinguidos. Mercurio tiene arrugas. Cuando su núcleo de hierro se estaba enfriando, la corteza del planeta se contrajo. Esto hizo que la superficie del planeta fuera irregular. Y se cree que la pasta nuclear que se encuentra dentro de las estrellas de neutrones es la sustancia más fuerte del universo. Estos fideos de neutrones pueden ser 10.000 millones de veces más fuertes que el acero. Algunos astrónomos creen que los agujeros negros podrían no tener un horizonte de sucesos, también conocido como el punto de no retorno. En su lugar podría existir el horizonte aparente. Este solo puede atrapar cosas durante algún tiempo. Más tarde la materia o la energía escapan pero en una forma diferente. Cada misión Apolo necesitó 15 trajes espaciales. Cada miembro de la tripulación principal de tres personas necesitaba tres trajes. Uno era para el entrenamiento, el segundo para el vuelo y también había un traje de reserva por si algo salía mal con el traje de vuelo. Y cada uno de los tres miembros de la tripulación de reserva tenía dos trajes espaciales, uno para el entrenamiento y otro para el vuelo. Los científicos creen que Mercurio podría tener todavía un núcleo parcialmente fundido. Esto podría explicar por qué el planeta tiene un campo magnético, incluso si solo es un 1% tan fuerte como el de la Tierra. Y las tormentas de polvo en Marte son las que se encuentra a 245 años luz de la Tierra. No uno, sino dos soles se ponen en el horizonte. El planeta es tan masivo como nuestro Saturno, pero tiene una mayor densidad. Toma 45 minutos ponerse un traje espacial. Después de hacerlo, un astronauta necesita otra hora para adaptarse a las nuevas condiciones. Los bólidos son meteoros brillantes que entran en la atmósfera de la Tierra, pero luego la abandonan nuevamente. Tritón, una de las lunas de Neptuno, orbita el planeta al revés. Es el único satélite grande de cualquier planeta conocido que lo hace. Además, Tritón se está acercando gradualmente a Neptuno. Los expertos creen que, con el tiempo, la luna será separada por la gravedad de este cuerpo celeste y entonces formará un anillo alrededor del gigante gaseoso. Y el planeta enano Jaumea, que está más lejos de la Tierra que Neptuno, es realmente extraño. Está orbitando en el cinturón de Kuiper, un anillo en forma de dona de objetos de hielo que rodean al Sol. Jaumea tiene dos lunas, una forma extrañamente alargada y un día que dura cuatro horas terrestres. Lo más interesante, el planeta enano está rodeado de anillos increíblemente finos. Probablemente sean el resultado de una antigua colisión. Neptuno tarda casi 165 años terrestres en realizar una órbita completa alrededor del Sol. En otras palabras, desde que el gigante gaseoso fue descubierto en 1846, solo ha dado una vuelta al Sol.